Hola que tal gente, como andan? Hoy les voy a enseñar a hacer una mosquita muy 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 bonita super super pagadora en esos lugares, en esos laguitos donde tenes cuncos un grillito se puede hacer en tonos negros, verdes, grises, marrones bueno, lo que vamos a utilizar va a ser hoam, para la cabeza, para el cuerpo vamos a utilizar ciervo y vamos a utilizar un par de plumas de pato o de paisano bueno, de lo que tengan, porque en realidad ya van a ver como son los pasos bueno, arrancamos con el atado, ¿quieren? bueno gente, lo que vamos a utilizar va a ser un pedacito de hoam de 3 milímetros vamos a cortar un rectangulito y lo que vamos a hacer, vamos a emparejar desde atrás hacia la cola le vamos a ir dando redondez bien, ¿ves como va quedando? bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en un encendedor vamos a darle forma al cuerpo más libre lo vamos a ir tomando y lo vamos a ir a mezclar perfecto ahora vamos a colgar en la bolsa en la aguja y vamos a clavar nuestro cuerpito ahora, con un hilo de los mismos tonos del foam vamos a hacer segmentado del cuerpo arrancamos con la cola bien cerquita en la punta un par de vueltas de hilo y atamos le conviene dar dos o tres vueltas en el hilo porque si no, cuando vas a hacer el segundo nudo se afloró, así le pasó cortamos y vamos a ir a un segmentado un poquitito más lejos tiene que quedar como de menor a mayor diamond una una toda ... vamos a hacer todas las partes de nuestra monja por separado y después la vamos a unir vamos a hacer uno más una vez que cortamos con el encendedor quemamos todos los gritos que quedaron y que vamos a hacer? le vamos a dar un poquito de color yo lo que hago es más oscuro donde están las segmentadas esto por supuesto es importante hacer no hay problema no hay problema no hay problema Bien, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a laquear nuestra cola, en este caso con un auxiliar, pero pueden usar esmalte para uñas transparentes, esto le va a dar brillo, y el hilo aparte, que no se corte nuestro hilo. Bueno, ahora mientras que preparamos el resto de las piezas, vamos a dejar que se seque esto. Bueno, vamos a arrancar por nuestras partes de goma eva, vamos a cortar un cuadradito de goma eva, vamos a quemar la punta y vamos a estar caliente. Solamente quemamos una parte. Perfecto. Guardamos por ahí. Ahora, vamos a cortar otro, un poquito más largo. ¿Ven? Un poquito más largo. Y este sí, lo vamos a quemar, y lo vamos a aplastar de los dos lados. Y lo guardamos. Ahora, se viene la parte más difícil de la mosca. Vamos a hacer las patas. Para esto vamos a utilizar una pluma que tenga el pelo medio larguito. En este caso creo que es de pato. Vamos a cortar 5 o 6 hebras. Y vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo. Esto es lo que más me costó ser a mí. Listo. Vamos a poner este y lo hace más fácil. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que lograr. Ahora tenemos que hacer otro. Mojamos. Si van a hacer varias, por ahí les conviene ponerse a hacer todas las patitas, todas las cabecitas, todas las colitas, y después empiezan a montar. Ya se van a dar cuenta que el montado de la mosca es muy fácil. Bien. Hacemos un minuto. Esto nos va a servir como las rodillas, la rótula. Bien. Tenemos la otra. Lo guardamos. Ahora, con otra pluma, una. O la misma. Yo en este caso uso otra para que quede más linda. Vamos a hacer lo mismo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar. Vamos a separar 4 o 5 fibras. Y la vamos a laquear. Vamos a poner esmalte para uñas en la pluma. Con esto vamos a hacer el ala. La verdad es como la parte del campanazón que recubre el ala. Bien. ¿Ven? Yo ahí le puse esmalte. En este caso es una resina ultravioleta. Más que nada para que la podamos secar rápido así podemos seguir con la mosca. Esto lo estoy curando con una linternita de luz UV. Perfecto. Ahí ya tenemos todas nuestras partes de la mosca listas para empezar acá. Bien. Vamos a utilizar un anzuelo número 8. 10 de pata corta. En este caso es un picún. Los anzuelos me gustan mucho porque ya vienen sin muerte. No tengo que apretarles. No tengo que apretarles. Bien. Vamos a hacer otra cama de hilo con todas las moscas. Cortamos el excedente. Vamos hacia atrás. Y nos quedamos en el medio. Ponemos la gotita. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el cuerpito que teníamos acá, que ya está seco. Vamos a cortar en la parte más ancha, al medio. Y lo vamos a separar. Esto lo vamos a colocar en el anzuelo. Entonces va a quedar la colita por el medio. Le damos más o menos 40, 45 grados. Y empezamos acá. Bárbaro. Bien. Ahí ya tenemos nuestra cola lista. Ahora vamos a utilizar ciervo. Un poquito. Medimos. Que no sean más largos que nuestro cuerpo. Perfecto. Y lo ponemos sobre nuestra mosca. Bueno. Ahora. ¿Se acuerdan del pedacito de pluma que hicimos? Con el esmalte. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a cortarla de forma redondeada. Así. Y esto lo vamos a apoyar sobre nuestra ala. En el fondo de mi veo temor. Y veo su estrella. Con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es. Yo no sé bien qué es. No sé bien qué es. Ahora nos vamos con las patas. Después es como un mil ladrillos. Hay que ir armándolo. Vamos con las patas. La rodilla de la pata no tiene que pasar el largo de la mosca. No tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Vamos a ver que quede ser bajo. Y cortamos lo que sobra. Ahora colocamos la del otro lado. Midiendo que nos queden las dos en la misma distancia. Perfecto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es con el pedacito de foam más largo que hicimos, que lo aplastamos de los dos lados, le vamos a hacer un agujero en el medio. Y este lo vamos a pasar por nuestro anzuelo. Aplastamos. Pasamos nuestro hilo. Después agarramos el otro que estaba aplastado solamente de un solo lado. y colocamos la parte aplastada hacia atrás. Y ahí ya obtenemos la cabeza formada. Buenísimo. Vamos a acordar un poquito ahí. A ver si quedamos la forma en la cabecita. Voy a correr el ritmo. Y vamos a ver si no se me quema. Buenísimo. Bueno. Ahora, patitas de goma. En este caso voy a usar blancas porque después las voy a pintar. Yo tengo una soguita elástica a la que le saqué los elastiquines que tiene adentro. Y eso es lo que voy a usar para ello. Lo ponemos a la par. Y ahora le ponemos del otro lado. Ahora, seleccionamos las dos de adelante. Cortamos. Seleccionamos las dos de atrás. Y cortamos. Entonces quedan todas iguales. Bueno. Está lista nuestra mosca. Hacemos el ludo final. Cortamos. Ahora. De nuevo. Fibra. Vamos a darle unos tonos. Fibra negra. Los ojitos. A ver Rosario, a ver la bar del pan, vamos a ir eh. Laca, acuérdense, malte para uñas, pueden usar extracto de limón, extracto de banana digo que extracto de limón, extracto de banana, pueden usar algún otro tipo de laca, muchos usan lata vehicular, la verdad que no se como funciona en el foame. Bueno gente, ahí ya tenemos nuestra mosca terminada, lo que después podemos hacer es acomodar la patita, todo, para que quede. Otra cosa que me gusta hacerle a mi, pero en este caso, que la mosca en marrón, yo le agarro las patitas y le hago un barrado, para que quede algo más llamativo para el pescadito. Me quedo viola y empiezo a pensar que no hay que pescar, dos veces con la misma red. Estos se compran, le echan así, no perdón, estos eran gratis. Bueno gente, ahí tenemos nuestra mosquita. Bueno gente, espero que les haya gustado esta mosquita, para mi es muy divertido atarla. Cualquier cosita, me pueden mandar un mensaje a mi instana, que se los dejo por acá. Y bueno, suscríbanse, porque así podemos ir creciendo, y podemos seguir sumando gente a este canal. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a la gente de Pallo, que me está acompañando, a la gente de Río Malleo, gracias por confiar en mí. Bueno gente, nos vemos en la próxima, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.